¡Ay, no, no te vamos a la banda! ¡Dale! Ya fueron tomados Vi los eventos con fluir en mis ojos Al fin lo siento que pierdo el tiempo Hoy las ganas de explotar Con los tornados en mi ciudad Los terremotos dividirán Nuestras mujeres a la mitad Todos huyendo en pequeños barcos Repletos de personas Van descalzos Olvidaste tu animal favorito Cantando melodías de tus ancestros Todos que están sumergidos En un teatro Ya nadie escucha Preocupación Por si es que queda Algo de señal En suces Tablet Dope Subtitulado por Jnopla